El gobierno instaló una mesa de diálogo con el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta para buscar darle solución a los distintos problemas que han surgido entre la Administración Nacional y los indígenas. Según el portavoz del gobierno, lo más importante es que haya unidad, pero el pueblo indígena tiene sentidas diferencias con el mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, la intención del gobierno Petro es el buen entendimiento con el pueblo indígena al que, según dijo el alto funcionario, se le debe mucho por su aporte al país. Los dos mamos mayores, líderes de la comunidad arhuaca, manifestaron al gobierno que están en caminos que se han distanciado. La mesa de diálogo fue instalada en Dabuzima, que es capital del pueblo arhuaco, en la Sierra Nevada, y de acuerdo con el portavoz del gobierno, 259 mamos se hicieron presentes para ser escuchados. Los dos mamos mayores, los dos mamos mayores del pueblo arhuaco, Kingo y el mamo Kunya. Hablaron ellos dos a nombre del pueblo arhuaco, con toda su sabiduría. Estamos en caminos que se han distanciado, como lo han dicho ellos, hablo en sus palabras, y hemos instalado hoy aquí, en Dabuzima, una mesa de diálogo de los mamos de la sierra, del pueblo arhuaco. Bajo la sabiduría de ustedes dos y la sabiduría de los mamos, 269 se han hecho presentes. Esperamos que encontremos el camino de unidad total. Esta unidad va a garantizar la convivencia tranquila y pacífica de un pueblo al que le debemos mucho como pueblo originario del pueblo colombiano, a nuestros hermanos mayores. Hemos venido aquí en nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro a ratificar nuestro compromiso con la línea negra, con la defensa de su cultura ancestral y sobre todo de su calidad de vida. Pero para ello requerimos aportar todo lo necesario y seremos facilitadores de ello, de la unidad plena del pueblo arhuaco. Les expresamos nuestro orgullo, nuestro sentimiento de solidaridad con ese camino de unidad y deseamos que en esta mesa de diálogo que instalamos el día de hoy, que el camino final sea la unidad del pueblo arhuaco. A Betplay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti, realizando recargas desde 5 mil pesos, depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos, cuando hay Super Hero. Aplica términos y condiciones.